El pasado domingo seguimos a una de las 18 mil participantes que se desvistieron alegremente en el Zócalo para la fotografía de Spencer Tunick. Esta es su historia. Unos se despojan de su ropa por dinero, otros por el simple gusto de salir en la foto. ¡Suscríbete al canal! 15 mil, 500 personas, 8 mil para partir el récord. Esa creo que es la principal motivación, aceptación hacia uno mismo y honestidad. Pero por lo menos por eso llevo mis tenis viejos, para que si me los roban no me duela. Ya, listo. ¡Ay, yo se perdió! Déjame pasarlo, güero. Así es mi rey, te vas a ir al cielo. 4 de la mañana, inusual madrugada de domingo en el centro. ¡Avanza, avanza, 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 madre, avanza! ¡Hola! ¡Qué pedo! Estoy súper emocionada, o sea, no pensé que la respuesta de la gente fuera tan grande. Es increíble ver que no vamos a ser 7 mil personas, vamos a ser muchísimo más y todo el mundo está súper animado, de buen humor. A las 4 y media, se permitió el ingreso a la plancha del Zócalo. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal asignó 500 policías preventivos para mantener a raya a los curiosos y taparle el ojo a los mirones. Alrededor de 700 personas se quedaron formadas, en espera de ser parte de la fotografía. Supongo que nos veremos a la salida, como decían en la primaria. Por fin, el momento. Siete de la mañana. A la voz de Naked comenzó la instalación. Y la luz iluminó los cuerpos para el fotógrafo. Túnik se guardó un par de sorpresas. Una toma de desnudos con el saludo a la bandera. Para cerrar, hizo tomas exclusivas con mujeres. Spencer Túnik batió su récord al reunir en el Zócalo más de 18 mil participantes, superando la cifra de 7 mil personas en 2003 en Barcelona. No, fue una experiencia increíble, fue una experiencia impresionante. Fue una cosa que si no viviste, quizá no la puedas entender. Nada de prejuicios, pues. O sea, estábamos en una fiesta y fue muy padre cuando la gente, creo que estábamos, creo que estábamos, pues sí, por aquí. O sea, no fuimos 7 mil, fuimos muchísimos más. Cuando dijo que Madrid o que España debió haber estado muy enojada en este momento, fue impresionante porque sabíamos que ya habíamos roto el récord. No hubo pena, no hubo prejuicios, todo el mundo se reía, todo el mundo sonreía, estaba festejando. Se siente raro, pero como todos estábamos en la misma circunstancia, sabíamos que era una complicidad, entonces no fue tan difícil. De repente, pues chin, chin, todos así, en menos de 15 segundos, ya todos estábamos desnudos. No, se diluye todo, se diluye la fama, se diluye la escolaridad, se diluye la edad. Fuimos iguales en un momento y en un espacio determinados. Vámonos, se acabó.